ok compré esta caja fuerte por cualquier cosa que uno pueda tener ahí adentro pero la cosa que no le he podido programar todavía e intenté no he podido se supone que se tiene que escoger de 46 números como ping para poder 6 la caja cerrarla bien pero tienen estas llaves extras como quiera son dos estas llaves extras para que cuando se vaya la luz o no puedas o no te acuerdes del ping entonces pues puedas abrirla aquí tiene este botón este palanquita o luego no le puedes levantar y le metes la llave le metes la llave aquí me das vuelta y lo abres entonces pues eso ya ya es como como por seguridad para que no esté para que si se te olvida el número puedas abrir esa caja pero a mí me gustaría nada más se saca se saca la llave se le cierra y ya queda la guiada la caja pero la verdad me gustaría programarla ya busqué en las instrucciones que viene en la caja pero no le entiendo lo que voy a tener que hacer en youtube a ver si puedo hay un vídeo para poder programar porque la verdad si me interesa si tiene sus números aquí pues más rápido programarla claro que con la llave si se va la luz hace unos días atrás se fue la luz y duramos desde las 3 de la mañana hasta como dos o tres de la tarde 12 horas entonces los bancos no servían y todo las tiendas estaban cerradas no podían pasar las tarjetas de crédito la técnica entonces pues si son buenas que pues tengamos una llave porque pues ocupas el dinero lo metes y metes la llavecita lo abres y pues sacas tu dinero y pues ir a comprar lo que tú quieras veladoras y lámparas pilas lo que tú quieras para un desastre o algo está más más que nada lo compré para eso por un desastre porque la vez pasada como les digo se fue la luz entonces pues no no había bancos o bueno se hacían bancos lo que no había la luz para meter los atm las tarjetas entonces no puedes retirar dinero entonces pues si se nos hizo complicado como pues no puedes hacer nada no te no estamos preparados no teníamos ni veladoras ni lámparas ni pilas entonces pues opté por comprar esta caja porque dije ok pongo un poco de dinero aquí adentro y pues cualquier cosa que se le va a la luz pues ya automáticamente pues uno abre la la cajita y pues abres con la facilidad de la de la en la llave y pues nada más para seguridad por las tierras las tierras y pues ya automáticamente queda bien pero si me gustaría programarla no sé cómo para que ahorita como normal cuando haya luz pues ya le apachurra su número que tú quieras y pues ya abre automáticamente pues muchas gracias por ver este vídeo y la tecnología no es muy buena conmigo pero estoy tratando y como le digo si es muy bueno este tipo de cajas por a veces la gente puede tener un arma papeles importantes pueden tener dinero pueden tener algo que no lo puedes tener realmente afuera o por un caso de emergencia los bancos se les da la luz y ya no puedes utilizar el etn o lo que sea lo que sea pero a veces es bueno tener algo en tu casa por seguridad ok pues muchas gracias por ver este vídeo y ojalá y pueda programar esta caja porque sí sí es muy buenas muy buenas y son contra el incendio también supuestamente si se encendía la casa que espero dios nunca pero este si se encendía la casa esto sobrevive entonces lo que tú tengas adentro pues también sobrevive y pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo